¿Qué te parece esta reunión entre Antonio Galifayat y Blanca Alcalá? Bastantes meses después del resultado electoral de 2016, cuando Blanca Alcalá nunca reconoció su derrota, cuando siempre adujo que las razones de su derrota fueron actos de violencia política de género, algún concepto que yo todavía no entiendo, y que dice que hubo una conspiración para derrotarla, aunque ella no perdió. ¿Te da gusto que Blanca y Galifayat se hayan visto? A ver, punto por punto. Sí, por favor. El Estado de Puebla, o más bien las campañas, la campaña que se dio en el Estado de Puebla el año pasado, fue la que más violencia política en contra de las mujeres ejerció en el país, y eso no lo estoy rankeando yo, fue rankeado por organismos especializados. Pero no específicamente contra Blanca. No, o sea, contra Blanca, contra Roxana, contra Ana Teresa. ¿Pero qué es violencia política de género? Explícame. Bueno, de por sí la violencia de género dirigida, o más bien la violencia hacia las mujeres, es toda aquella violencia que se da solo por el hecho de ser mujeres. ¿Cómo? Ok. Solamente a las mujeres nos critican por la bolsa que llevamos. Ok. Solamente a las mujeres nos critican por si nos ponemos a barrer o no nos ponemos a barrer. Como en caso de Roxana. Sí, solamente a las mujeres nos critican por cómo íbamos peinadas. O sea, esto no se da nunca en el caso de los hombres. Y mire, este. El animal más consoñoso de Tlaxcala. Fíjese lo que le dice la gente a Antonio Galifayat, que fue el que posteó la foto. Con esa vieja ratera, no, por favor. Usted no es como ella, lo desprestigia usted. Ana María Calvario. Eso es lo que lo hace diferente, señor gobernador, escuchar, planear, unir esfuerzos por el bien de Puebla. A Irán Limón. Probablemente usted sepa que de esta reunión salga algo bueno, pero para mí es algo impactante que una persona que representa lo opuesto, que es José Antonio Galifayat, esté conviniendo. Que usted representa toda la confianza de los poblanos y no de su capacidad. Pero sí explíqueme con manzanitas por qué ese tipo de reuniones me dejan impactada. Gustavo Vázquez. Blanca Alcalá. Esa ratota que cuando fue presidenta municipal de Puebla, ni una sola hora hizo y se la pasó sus tres años solo robando y jodiendo a Puebla. Dice Fernando Jiménez. No la cagues, no te unas a esas ratas, menos con esa vieja rata. No nos decepciones. Maribel Aguilar. Es una vergüenza que Blanca esté de senadora después de robar tanto. Es una burla y todavía que usted tenga que ver con esos ladrones. Dice Antonio Escalante. Ay, no, esa Blanca es sanadora. Ash, qué horror. Carlos Ángeles. Qué decepción que estés con esa manita rata. Se te llenaron los votos a ella, traidor. Y hay decenas de comentarios. Sí, Gali se llenó de críticas. Sí, pero... Pero está haciendo bien. Lo hizo bien. A ver. Uno. Las críticas son obvias porque lo pegó en su muro y su muro es de panista. ¿Quién le va a contestar? Los periodistas, obvio no. Segunda. Tú gobiernas y gobiernas para todos. No puedes gobernar para los que votaron por ti y para los que no. Periodistas, periodistas, periodistas. De tal suerte, Blanca representa algo. Yo no sé si mucho o si poco o si lo que sea. Estoy de acuerdo. Pero algo representa. Y tienes que reunirte con todos y gobernar para todos. Lo más importante de todo esto es que es operación cicatriz. Claro. Y es operación cicatriz que tenemos años de no ver la campuela. No, gobernador Tony Gali. Con esa lacra se da una quemadota. Ya que dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Paulo Simón fuera rata alcalá de cualquier poder. Dice Ana Ruth Ayón, solo es educación. Adelante hay que hablar de cara a cara. Marisol Hernández, señor gobernador, ¿qué tiene que ver esta señora ahora en su gubernatura? Si fue su competencia y es del PRI. Se reunió con ella, es senadora de la república. ¿Para qué caramba? O sea, es senadora de la república. Pero aún así, la señora me puso bien fresa. Entonces tenemos que vivir taleados, pristas y panistas y todo. Y entonces, con todas las heridas que dicen que hubo hasta violencia de género en la campaña. ¿Quién se construyó con todos y con todas? No con tus cuates. Pero aún así. Eso lo hizo Moreno Valle con sus cuates. A ver, pero tú contaste en tu columna por qué se dio esta reunión. Bueno, aquí sí ya lo puedo contar más abiertamente. Realmente, el primer día que se vieron Gali, todavía como gobernador electo, y Enrique Peña Nieto, dentro de los múltiples temas que platicaron en esta larga conversación, pues Peña Nieto le dijo a Gali, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo acabaron las heridas de campaña? Porque siempre las campañas son desgastantes, conflictivas. Y Gali, pues le dijo, mire, pues yo por mi parte están todas las heridas superadas, pues yo no tengo resentimientos, ¿no? Y el presidente le dijo, oye, ¿y ya viste a Blanca? Es mi amiga. Y Gali le dijo, pues yo le he hecho varias veces la propuesta de que se reúna conmigo para que me entregue sus propuestas, lo hagamos públicamente, pero la señora no quiere. Y el presidente le dijo a Gali, yo te voy a ayudar a convencerla para que se sienten, está enojada mi amiga Blanquita, pero se le debe de pasar, no es bueno que se quede así con ese coraje, con esa muina que tiene el lince. Entonces, se le va a ir la boca de lado, se le va a ir el bofe de coraje. Exactamente. Entonces, pues le encargó a Osorio Chong, le encargó a René Juárez Cisneros, que vieran lo de la reunión con Gali, Blanca se resistió durante varias semanas, pero hasta ahora que ella coquetea o parece que ha decidido que va a buscar nuevamente la gubernatura en 2018, aceptó la reunión con Gali, aceptó la fotografía y aceptó que, pues, fuera un manejo institucional de la entrega de las propuestas de Blanca al ya gobernador en funciones, ¿no? Pero a mí me parece que en este caso, Gali, al ser, al tender la mano y al ser educado y finalmente atender, pues, una petición, sugerencia del presidente de la República, pierde, yo creo, en mi opinión, porque estamos viendo la opinión de la gente que no le gusta que Antonio Gali se reúna con el animal más ponzoñoso de Tlaxcala. Para mí se viste de fraca. ¿Él? Sí, el gobernador se viste de fraca. ¿Por? Pues porque tiene un puente, es una autoridad formal de este país, Blanca alcalá, y por mucho que diga la gente y por mucha cola que tenga que le pisen, hay que respetar las instituciones y sobre todo decir, a ver, todos los que votaron por ti propusieron algo y tú lo tienes, dámelo para que lo revise, veamos si se puede llevar a la práctica. A ver, Ceci, aquí una pregunta interesante de Martina Bendaño Lara. O sea, que una mujer, por ser mujer y que anda en la política, puede ser artera, corrupta, soberbia y ladrona. Ratera, debe ser artera. A ver, yo jamás dije eso. Hablé de violencia política de género específica. Si vas a hablar de corrupción, de falta de transparencia y de muchas otras cosas, ya son otros temas y eso no tiene nada que ver con la violencia política de género. Violencia política de género es, por ejemplo, lo sé, valga la redundancia. ¿Criticar subestido en un debate? Sí, claro que no. No, porque es un tema, por ejemplo, es un tema de imagen pública. Si lo hizo Edurne. A ver, te voy a hacer una pregunta sencilla. Esta información que ha trascendido sobre Alejandra Barrales, de que tiene un departamento en Estados Unidos de un millón de dólares. ¿Es violencia política de género? No. Entonces, ¿cuál es la violencia política de género? Ya, la específica. O sea, ya les di miles de ejemplos. A ver, en la campaña dime un ejemplo contra Blanca Alcalá de violencia política de género. Que criticaron su vestido en el debate. De sus vestidos, de si se peinaba, si no se peinaba, si por qué se peinaba. Eso es violencia. No, pero ruedas. O sea, no me acuerdo exactamente, pero checa tus tweets de esa época.